Planearé estar 24 horas en el Mr. Joy. Tavana y Roxy, Little Special Toys. Hoy sí. Me encanta este canal. Me voy a suscribir. ¡Ey! Nada de suscribirte a ningún canal desconocido, Bri. ¿Qué estabas haciendo con mi teléfono? ¿No tenías que estar haciendo tus tareas que te mandaron a la escuela? Pero yo no estoy en la escuela. Pero igual, eres muy joven para estar con celular aún. Solamente los mayores andan con celular. No es justo, yo quiero... Ah, ¿y si te dijera de que existiera un día de hoy sí? Hoy sí, ese día no existe. Claro que existe. Es un día donde complacen a sus hijos. ¿Y a los niños? ¿Y qué? ¿Qué? Siempre tienes que decir sí. A todo lo que te pida. Bien. Por ejemplo, dame tu celular. ¿Eso no? ¿Qué? 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 Te daré mi celular y podemos hacer lo que tú quieras mañana. ¿Mañana? Bueno, lo que hice programar para... Para... Después de cuatro días. ¿Cuatro días? ¿Cuatro días? Ya no es tanto. Suscribirse. Cuatro días después... ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Oh! ¡Es hoy! ¡Sí, es hoy, sí! Muy bien. ¿Y qué planeas hacer? Planearé... Estar veinticuatro horas... En el nuevo parque. Ah, eso suena sencillo. Estar contando con la naturaleza. No, me refiero... En el Mr. Joy. ¡Ah! Bueno, si lo dices veinticuatro horas... ¡Hagámoslo! ¡Buenos días! ¿Penny, eres tú? ¡Sí! ¡Oli! Estaba trabajando aquí... Porque muchos de este... De las mascotas no quisieron cuidar a estos mocosos. Quiero decir... Niños simpáticos. Sigan jugando. ¡Bien! Estaba aquí con mi hijo. Y... ¿Quieren este... Una hora para que juegue la niña? ¿En realidad? ¡Venticuatro horas! ¡Ah! Entiendo. Eso, y sí. Sí, planeamos ese día. Ahora... ¡Déjame divertirme! Está bien. Entonces... ¿Venticuatro horas estarán jugando aquí? ¡Claro que sí! ¡Madre, hija! Aunque no creo que yo sea tu madre, ¿verdad? No. ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Hazte a un lado, hay tiempo! ¡No, no, no, no! ¡Abrí! Recuerda que hoy es hoy, ¿sí? Solo tienes que decir sí. ¡Está bien! ¡Ah, pelotas! ¡Bien! ¡Oye, vamos a jugar este juego! Bueno, ese juego es... ¡Demasiado avanzado para tu tamaño! ¡Aña! ¡Sí! ¡Tengo cien puntos! ¡Wow! ¿Es muy buena en Mario Bros? Sí, soy muy buena. Estuve practicando. ¡Pipi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Mi paque! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, no subas eso, hortahogán! ¡Ay, qué señora! ¡No sabe que hoy es hoy, sí! ¡No, este! ¡Mejor! ¡Recién comí! Creo que Bri está demasiado lejos con este día de hoy, sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha vuelto loca! ¡Muy bien, Bri! Creo que el hoy sí está a punto de terminar. ¿Quieres que finalicemos este día tan especial con un helado? ¡Bien! ¡Bri, por favor! ¡Ya basta! ¡Basta tú! ¡Tú estás arruinando mi día! Por eso que no quise como... ¡Que no quise que fueras mi niñera! Bueno, pues no me gusta tener una cachorrita tan malcriada como tú. ¡Bien! Pues ya voy a conseguir mi propia niñera que sea genial y divertida, no como tú. ¡Bien, vete! ¡Bien! ¡Estamos en lo mismo! ¿Ya terminó el día de hoy, sí? Terminó para siempre. Pero no me... No me estaré aquí. Voy a hacer que... Que ya no esté con ningún celular. Y sin nada que la distraiga. Si Bri quiere una niñera aburrida, pues ya tiene a una. ¡Hola, Bri! ¿Qué sucede? Tienes la cara larga. Ay, es que creo que fue muy grosero decirle así a la tía, Roxy. Además, ¿qué sería más divertido si hubiese otro hoy, sí? Pues, buenas noticias, hay otro hoy, sí. Pero esta vez será el hoy, no. ¿El hoy, no? Ese día no existe. Sí, pues ya existe. Mi querida, nos vamos a divertir mucho haciendo responsabilidades de la escuela. Responsabilidad, responsabilidades. ¡No! ¡Eso es lo puesto a divertido! Lo siento, Bri, pero como tú ayer me insultaste y casi me rompes el corazón, pues decidí hacer las cosas para que se aprenda la lección. ¿La lección? Pues... ¡Adiós! ¿Por qué está cerrada la puerta? La casa está muy sucia, Bri. Hay que limpiarla. ¡Odio este día! Pues no lo odies, porque ya mismo toca... ¡Tareas! ¡No! ¡Sigue limpiando, sigue limpiando! ¡Tareas, tareas! ¡Me cansé de esto, tía Jane! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Ay! ¡Estoy durmiendo la siesta, Bri! ¡Mejor ve a comer! ¡Uno se hagas de pollo! Creo que debo decirle de... Lo siento a Roxy. ¡Bri, es hora de bañarse! He tenido un juego muy divertido. Por ser muy responsable contigo. Al principio creía de que cuidarte no era fácil, pero ahora creo que es fácil con este día. Roxy, lo siento por convertirte en un monstruo de responsabilidades. ¿Es un monstruo? Es que... Todas tus tareas fueron muy aburridas. Yo mejor quería un día, pero... Un día donde haría todo lo que quiera, pero lo arruiné todo por mi locura. Por eso te digo de que... De que no andes tanto viendo celular. Porque eso te podría... Este... Borrar mi cerebro. Ahora ya aprendiste la lección, ¿verdad? Sí la aprendí. ¡Qué bueno! ¿Por qué? ¡Grabemos nuestro propio video! ¿Nuestro propio video? Sí, creé un canal. Y he subido un poco de video si quería que tú aparecieras en mi canal. ¡Oh, genial! Entonces todo esto fue una grabación. Bueno, pregúntaselos a la cuarta pared. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Rampi la cuarta pared! ¡Ahhh! Bueno, y esto ha sido todo, amigos. ¡Adiós! ¡Ay, tengo que arreglar esto! 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 Gracias.